11 entradas, listas, 3, 2, 1 No es silbato, sale a toda velocidad Elsa García que quiere remanche Ayer sufrió una dura derrota, la última en el renovado circuito de fuego Ahora quiere el séptimo punto Elsa, con experiencia olímpica Bien, 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 vamos Tiene la ventaja en este momento en el circuito Recuerden desde el 20 de noviembre, nada más y nada menos que la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Usted no se la puede perder Ya casi, ya casi Para que tenga una idea de lo que significa para nosotros Con la Copa Mundial pasada de Rusia 2018, comenzó la historia de Exatron Estados Unidos ¿Cuánto tiempo ha pasado? Aquí estamos en la séptima temporada y se viene la Copa Mundial con nuestras elecciones Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina México, Costa Rica y la selección de nosotros, la de Estados Unidos Venga Elsa, muy bien, tranquila, más fuerte Y se nos cuenta para Elsa Planita, planita A ver, tiro, vale, vamos Lista para ti Elsa Bien, 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 ahí está Y se nos cuenta para Elsa Haz tu cuerpo largo para que llegues Muy bien Elsa, Elsa Y sacá una Uno para Alejandra Vámonos Dos para Alejandra, le faltan dos Eso ¿Sabes qué tiene la ventaja en este momento? Ahí está Sí, va a gustar, va a gustar Otro para Alejandra Otro para Alejandra, le queda uno Elsa Eso Eso Ha caído el empate Seis a seis La pizarra Lo que estaba buscando desde el inicio El equipo de los contendientes Lo logra Alejandra Varela Las mujeres multiplicándose el día de hoy En el equipo de los contendientes Alejandra con el sexto punto y su tiempo Uno treinta y uno Buena, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo O sea, cambiaste el tiro porque no te sentiste cómoda O sea, es que yo Al principio que entrenamos Así no me sentía cómoda Entonces la tiré así O así Y creo que era así No, y Escuchen Vamos a entrenar Suave Y era Irse con pierna Porque estaba quedando corta Sí, sí, me quiero en corta Seis a seis la pizarra Familia Exatron Hay una batalla nueva Se ha empatado todo en el marcador Y a continuación Por los famosos Rafa Nieves Y por los contendientes Esteban La Flecha Castillo Concentrados Listos Tres Dos Uno Velocidad Esteban en los primeros metros Vamos Esteban, rápido Que nadie se confíe Ya saben lo que ha sucedido Esteban, vamos, rápido, rápido Velocidad, velocidad Corre, 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 corre Eso, eso, eso Acelera, acelera, acelera Con mucha precaución Rafa Nieves Mexicano de San Diego, California Que ha venido por un nuevo reto en su carrera Actor Hombre de deportes Un amante del boxeo Estuvo en la última temporada De la casa de los famosos Ahora está buscando el desempate Al igual que Esteban Castillo Aquí viene el creador de contenidos A llegar primero el tico de New Jersey Pura vida para él Amplastaditas Rafa Nieves Se acerca al área de la puntería Lanza el zurdo Esteban Castillo Sigue, sigue, sigue Lanza a Esteban Ajusta Bien, Rafa Todas, todas, todas Quedó una al frente Están iguales Rafa Rafa Coloca al primero también Esteban Están iguales en el área de la puntería Estuvo cerca Esteban También Rafa Una vez más Vayan los dos Negro, dale Rafa Ruedan los sacos Aplana, aplana Dale Se deslizan los sacos Van iguales Esteban Coqueteó con el orificio Ese saco de arena de Esteban Aplana, aplana Un saco de arena para cada uno Vamos, concentra Un saco de arena para cada uno de ellos Otro para Esteban Responde Rafa rápidamente Vaya Esteban, Rafa Otro para Rafa Le queda uno a Rafa Le queda uno a Esteban Está para cualquiera de los doce Por el séptimo punto Por el séptimo punto Por el séptimo punto Trama Suspenso Nerviosismo Todos tiemblan Otra oportunidad Vete, vete Búscalo Vete Ida y vuelta en el área de la puntería Vuelan los sacos Se deslizan los sacos Esteban Castillo La flecha 7 a 6 La pizarra A favor del equipo De los contendientes Buena batalla En el área de la puntería El tiempo de la flecha 2-18 Bien, bien, bien Acuérdense Cuando uno va 1-1 al final Yo los escucho demasiado Corre, corre Igual les falta uno Es llegar pero siempre Aplanar Y calcular Está bueno que desde que corres Ya no sirve nada Desde que vas corriendo Exacto Desde que vas corriendo uno así Para llegar Medio segundo Y tira